pesadilla nada lo que dice más es verdad a mi no NO ME CONSISTÚ VAS pará Maza después de critica tuve toda la tarde esperanza de mensaje ahamu noo tijco no saigo que baju lo miso no encima vos hiciste un testamento así che, vení conmigo que quiero salir con vos para pasar bien no salgo, jaja que bajona, amigo ¿qué le contesto?